¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Está buena! ¡Eso! ¿Qué crees que es? ¡Ah! ¡Qué boga! ¡Boga amarillo! ¡Bien! La pesca de la boga amarilla en el río Pilcomayo ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Venga! ¡Que pelea! Para todos los turistas que quieran venir al río Pilcomayo una linda pesca de la boga ¡Eso! ¡Afuera! A ver ahora mostrando para la cámara ¡Ea! ¡Belleza! ¡Venga! ¡Que la boga! ¡Copadilla! ¡Colgala! ¿Sí? ¡Sí! ¡Súper! ¡Bien!